Y esto que decíamos, Lu, otra vez suspendidas las pruebas a aprender, otra vez la Argentina queda con una deuda, primero con los chicos y después con toda la sociedad, porque no sabemos, a ciencia cierta, cómo está el sistema educativo en nuestro país. ¿Qué son las pruebas a aprender? Son pruebas que en Argentina se toman desde el año 94, antes se llamaban ONE, después se llamaron a aprender, que básicamente lo que evalúan es matemática y comprensión lectora en sexto grado y en el final de la secundaria. Algunos años se tomaron también en naturales y en sociales, que tienen anclajes, es decir, preguntas que se repiten para que la prueba sea comparable, para saber que la que me tomaste el año pasado es comparable con esta, si mejoramos, si bajamos. ¿Y qué significa que no se hagan por segundo año consecutivo en nuestro país? Yo tengo la sensación que es abandonar un rumbo, abandonar una direccionalidad de yo quiero que los chicos lleguen allá, los evalúo para ver dónde están y qué tengo que hacer para que lleguen. Mi sensación es que los deja solos a los chicos. El año pasado y este no han sido años normales en lo educativo, ¿aún así crees que debería medirse cómo están? Claro, porque a ver, la pregunta es para quién es fundamentalmente la prueba, para el director y para los maestros, para que agarren los resultados y vean por dónde tienen que avanzar, en qué tienen que trabajar. Todos tenemos claro que los pibes de primer grado y segundo grado están muy mal. En algunas escuelas hay chicos que no escriben su nombre directamente. Entonces, la verdad, yo tengo que saber exactamente qué está pasando con esos chicos para ver por dónde se vuelven. Por malo que sea el resultado. Exactamente, porque la verdad que el resultado me da un pie para saber desde ahí hacia dónde avanzo. ¿Por qué te parece que no la quieren hacer por segunda vez? La verdad es que no tengo idea. Yo creo que no se animan por tiempo, que no tienen la capacidad y que en algún caso no deben querer ver los resultados. Los resultados van a ser malos y yo diría además van a ser muy inequitativos. Van a dar resultados muy distintos las distintas escuelas. Mi sensación es que es un error. La Argentina tiene una cultura de no querer demasiadas evaluaciones. Pero la verdad que si vos te mirás todos los días en el espejo y no haces nada para cambiar, el espejo te devuelve la misma imagen. El problema no es el espejo, el problema es tu cara. Y yo tengo la intención que la Argentina se pelea con el espejo y en el fondo la verdad que el problema no es el espejo, es nuestra cara. Y creo que esto repite esa experiencia. Un año más, siempre vas a aprender. Una tragedia lo que nos va a dejar.